¡Suscríbete al canal! ¡Espera, se me ha caído un muñeco! ¿Quieres subir al coche? ¡Vamos, vamos, entra! Mira, mamá, un payaso. Sí, sí, un payaso, ya. ¡Hola! ¡Hola! Voy a tener que tomar prestado su coche. Resulta que tengo unos asuntos secretos de payasos que superan cualquier plan que usted pudiera tener para este vehículo. ¿Qué clase de asuntos de payasos? No me he explicado, zorra. Jamie, sube al coche. ¡Pone el seguro! ¿A dónde coño vas? Guadítase. Jamás se te ocurra darle la espalda a un payaso cuando te está hablando. ¡Quíteme las manos de encima! ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los payasos? Oh, ¿no te hacemos reír? ¡No somos jodidamente graciosos! Más vale que pienses una respuesta porque te aseguro que volveré a portilla por tu mamá. Y si no me dices por qué odias a los payasos, te indiquiaré a toda tu jodida familia. ¡Muy bien, nenaza! ¡Y ahora saldo el coche! ¡Vamos! ¡Joder, qué gracia!